Hola, hola, yo soy la Crespoide y el día de hoy vamos a inaugurar en este canal una nueva sección que se va a llamar probando productos. Básicamente, como su nombre lo indica, lo que vamos a hacer es estar probando nuevas cosas cada semana. En esta semana vamos a probar algo que es muy fácil de conseguir, que es un cepillo de mil pesos, de dos mil pesos. Yo lo compré en una tienda de Colombia, de esas de los chinos donde venden productos a mil, a dos mil y así. Entonces es muy fácil de conseguir, es muy fácil de adquirir. Yo lo tengo desde, como desde enero o diciembre, no recuerdo bien, lo compré en Bogotá porque, bueno, no tenía, no había llevado cepillo ni nada para el cabello y dije, bueno, pues voy a comprar esto que es económico y solamente lo voy a usar un par de días. Pues resulta que me encantó para desenredarme el cabello, me encanta, o sea, esto es la octava maravilla, de verdad. Entonces, lo seguí usando. Le he dado muchísimo, muchísimo uso. Como les digo, es súper barato, súper fácil de conseguir. Espero que lo puedan conseguir en otros países, no solamente en Colombia. Y se me ocurrió la idea de, como siempre que me desenredo el cabello, veo que el cabello me queda muy definido. Dije, bueno, ¿por qué no lo uso ya específicamente con mi producto, con mi crema, pues, para definir mi cabello? Y voy haciéndolo por secciones a ver qué tal queda. No lo he hecho, la verdad es que nunca lo he hecho. Lo vamos a probar aquí y ahora. Si queda bien, pues, chévere. Igual, lo voy a subir para que lo vean. Si queda bien, excelente porque seguramente que vamos a optimizar el tiempo definiéndonos el cabello con un cepillo. Esperemos que nos vaya bien. Y si queda chévere, pues, ya saben, pueden adquirirlo en cualquier tienda de los chinos. Me costó, en serio, dos mil pesos. Vamos a ver cómo nos va. Entonces voy a separarme el cabello por secciones. Primero a la mitad. Aquí tengo el cabello limpio, sin ningún producto. Me lo lavé únicamente con shampoo. Recuerden, mi textura es 4A y en la parte de adelante es más rizado, es 4B. Aunque debo decirles que desde que me corté esa parte de adelante, el cabello se me está definiendo mucho mejor en la parte de adelante. Me ha encantado. Bueno, vamos a comenzar seccionando el cabello. Este lado mejor me lo cojo con este, con el teléfono. Vamos a ver cómo me va. Por favor, recomendación número uno, tener el cabello húmedo. Yo aquí tengo agüita para estarme mojando. Tengo que comprarme un cosito de... No sé cómo se llama, un spray. Bueno, aquí me estoy echando agua, agua pura, para humedecer un poco el cabello. Bueno, una vez que ya está húmedo, Mírenlo como se ve húmedo. Lo veo así. Ahora vamos a ver cómo se ve con la definición que le va a dar el cepillo. Voy a aplicarme mi crema para definir. La definición es instantánea. Vean el cambio. Listo. Va quedando la sección bien. Este pedazo no sé de dónde era. Así que lo voy a poner aquí. Listo. Es increíble como voy de rápido con esta definición. El cabello está quedando muy chévere. Únicamente con... El cepillo. Nada más. De verdad. No me he dado vuelticas yo, ni nada. Porque la idea es que probemos a ver cómo nos va solamente con el cepillo. Ben. Bien. 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 Bueno, acá adelante no es que se vea súper definido, pero no está mal. Vamos a ver, cogemos esta parte, voy a echarle un poquito más de crema y voy a pasar el cepillo. Bueno, es toda la definición que me da aquí, así es como va quedando la definición con solo cepillo. Voy a coger esta parte de adelante y me la voy a volver, le voy a echar un poquito más de crema. Pero hasta el momento me encanta la definición, realmente muy rápido. Me demoré como 15 minutos definiéndome todo el cabello. Listo, esta es la definición que me dejó el cepillo de... está todo lleno de crema. El cepillo de 2 mil pesos. Así que yo le doy 10 puntos porque la verdad es que me encantó. Creo que queda muy bonito y además es muy rápido. Lo recomiendo 100% si están pensando en comprarse un cepillo para agilizar la definición, se los recomiendo y solo cuesta 2 mil pesitos. Es verdad que no lo voy a usar siempre porque dependiendo de mi estado de ánimo o de lo que yo vaya a hacer, así mismo yo me defino mi cabello. Entonces, si me baso en eso, es verdad que pronto algunos días voy a necesitar otro tipo de método, pero este método para el día a día, súper rápido, está genial. La verdad es que me encanta. Míralo. Se ve muy bien. Lo voy a dejar quieto, que se seque así naturalmente. Y mientras se seca, voy a grabarles otro videíto. Así que seguramente van a poder ver cómo me quedo en el siguiente video. ¿Ok? Entonces, ya saben, lo recomiendo 100% para definirse el cabello. Recuerden que yo soy textura 4A y en la parte de adelante 4B. Así que si ustedes tienen una textura similar a la mía, podrán usarlo. Les va a funcionar súper bien. Escríbanme en los comentarios si quieren que pruebe algún producto en especial. Ojalá que sea económico. Escríbanme en los comentarios si usarían este cepillo o si definitivamente no les gustó cómo me dejó el cabello, cómo me lo definió. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y Paypal. Todos los links están aquí en mi cajita de descripción, aquí abajo en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video y nada. Chao. 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 Gracias por ver el video